Hermano Puertas, ¿qué lo inspiró a hacer videos en Tiktok? Ay Dios santo, yo no sabía lo que era Tiktok, pero este tipo que está aquí conmigo, el que llaman Juancito, ese explora en todas las aplicaciones y se dio cuenta que una de las más visitadas es Tiktok. Y eso sí, él me alertó. Él me dijo, hermano Puertas, ahí está el diablo metido, hermano Puertas. Yo le dije, bueno, Jesucristo fue al infierno y le predicó a los espíritus encarcelados que allí está el diablo, allí debemos ir para sacarle el diablo a esa gente. Y en menos de dos meses ya teníamos más de 3.000 personas con me gusta o que lo vuelven a enviar. O sea que está dando fruto porque la Biblia dice que la luz en las tinieblas resplandece.